Buenas tardes, mi nombre es Viviana Navarro García, soy doctora del Tiberi 6102 del corregimiento de Boyacá. Vamos a contar un poco de lo que es el corregimiento. A mi lado tengo una compañera que va a relatar. Muy buenas tardes, mi nombre es María Martínez, de aquí del corregimiento de Boyacá. Vamos a darle un poco lo que es nuestro corregimiento. Un corregimiento que pertenece al municipio de Achí, tiene 50 casas, aproximadamente 300 habitantes. En nuestro corregimiento vivimos de la agricultura. Aquí se cultiva el arroz, el plátano, la yuca, el maíz. Cuenta con unos sitios sagrados, como una iglesia católica, en el cual se festejan las fiestas patronales el 13 de junio en una capilla cristiana. Deportivo, en contamos con una cancha de fútbol, donde se recrean los niños, los jóvenes, los adultos. También hay unos sitios turísticos, unas cascadas muy hermosas, en el cual son muy visitadas. Unas ciénagas, donde se pescan los pescados que se consumen aquí en nuestro corregimiento y otras regiones que quedan cerca. También aquí en nuestro corregimiento, las comidas típicas, el sancucho de pescado, arroz con coco, ensalada de aguacate. También quiero decirles que aquí somos personas muy humildes. Un corregimiento que, a pesar de todo, queda bastante lejos, pero vivimos muy felices aquí. Somos personas humildes, trabajadoras, y que acogemos a las personas que vienen de afuera con mucho cariño y amor. Por último, quiero decirles que los invitamos a conocer nuestro corregimiento. Gracias.